un mini álbum con la colección de papeles está creo que le viene ideal son chulísimos los papeles mira yo creo que muchas de vosotras pues ya los conoceréis pero de todas formas os doy un repaso bueno ya todas las hojas se van se van repitiendo vale voy a utilizar para la portada y contraportada para forrar las dos cartulinas de color craft que estas son del del blog del teddy estas son más finas hay unas que sabéis que tienen más gramaje y otras menos pues estas son de las de menos gramaje creo que son 140 a ver os lo digo exacto 170 gramos vale aunque yo las veo más finas de eso voy a utilizar la portada y la contraportada mide 16 x 16 y el lomo es de 16 x 4 lo primero que vamos a hacer va a ser unir estas dos cartulinas para poder forrar la portada la contraportada y el lomo yo os pongo a cámara rápida y ya os voy explicando conforme lo voy haciendo vale venga vamos vale pues como he dicho voy a unir las cartulinas una con otra le pongo cinta de doble cara de medio centímetro y la uno así de fácil a los cartones también le pongo cinta de doble cara por un lado y no llegó hasta el final para ponerle de aquí alrededor dejo una distancia y así lo hago con las tres piezas ahora solamente es cortar el sobrante y cortar las esquinas y por la parte de dentro otra vez cinta de doble cara solamente en los bordes y luego ponemos pegamento pues para reforzar vale y marcamos bien con la plegadera y lo vamos haciendo en las tres partes iguales o sea en las cuatro partes las tres que quedan quiero decir dejamos secar un poco y ahora ya yo voy a utilizar la distrés vintage fotos y elijo el papel que quiero para la portada lo voy a entintar y eso lo voy a hacer con todas las fotos o sea con todas las fotos con todas con todas las hojas vale de la colección siempre las voy a entintar pongo cinta de doble cara y lo pego directamente veis en tinto también en los bordes de lo que es el álbum un poco de está aquí aquí o el que sea y a pegarlo marcando bien con la plegadura porque así sobresale el pegamento que nos sobra ahora ya sólo nos queda lo que es la parte de atrás y el lomo lo vuelvo a hacer de la misma manera bueno os explico una vez que ya tenemos esto forrado yo he cogido he cortado cuatro hojas de cartulina con los crafts de la misma medida mide 16 y medio por 15 y medio y ahora lo que voy a hacer es marcarlo a un centímetro en uno de los lados porque el centímetro es el que se va a quedar en el lomo vale es lo que va a hacer de la solapa del lomo así que solamente ya tenemos que marcar bien marcado y esto luego irá así a medio centímetro yo he ido calculando más o menos y voy así con todas doblar bueno ahora ya vamos a ir haciendo hoja por hoja que es lo más divertido en la primera página lo que voy a hacer es una cascada la cascada la he hecho a medida que me valgan para que me cojan las tres y os explico mide 12 x 14 le he marcado a un centímetro y ya las he hecho igual las tres las he hecho igual el papel mira es un poco más grande pero lo dejo así pues para que se vea vale le dejo como medio medio centímetro alguna cosilla así por cada lado entonces para que no salga recto bueno este no va a ir aquí este va a ir en otro lado a ver donde he dejado yo aquí uno dos aquí la cascada la voy a hacer de este y el fondo creo que voy a poner este este no me termina tampoco de cuadras pero es lo que hay es para aprovechar la colección porque es que este más bien pegaría con este todavía lo cambio ya veréis como todavía lo cambio lo que pasa que es que este me gustaría que estuviera en una de las páginas principales sí porque si no no se va a ver y a mí me gusta que se vea ahora recortamos estos tres pues si esto mide 14 centímetros yo lo voy a recortar a 3 y medio y si esto no se nos ha quedado en una medida de 11 lo voy a recortar a 10 y medio así que corto pego y seguimos pues eso es lo que voy a hacer con las tres piezas como he dicho voy a cortar a la medida del tarjetón bueno el tarjetón de lo de la cascada y lo pego lo pego con cinta de doble cara y un poco de pegamento por la orilla luego marco siempre con la pegadura para sacar el sobrante de pegamento y eso lo hago con las tres partes ahora esa es la hoja principal que también hago lo mismo y a pegar voy a tomar más o menos la medida para hacer una raya por los lados para que se quede la cascada lo que es recta para guiarme y luego voy a esa raya la cojo y la borro con una goma que no tenemos problema ninguno pero así nos aseguramos de que quede bien recta ahora como a modo de cierre le voy a poner la cinta está bien aliexpress que es de hoja y para sujetarle le pongo dos trozos de cinta de doble cara por detrás y listo como luego se va a quedar estapa con el papel no nos tiene que preocupar al final cojo una cartulina de estas básicas del y también se las pongo por el otro lado para que coordinen mejor los papeles esta era la hoja que a mí me encantaba la he dividido en dos partes y ahora cojo la cartulina a medida siempre y cuando dejando un centímetro de más que el que vamos a a plegar para qué para poder pegarlo al otro al papel base vamos lo hacemos en las dos hojas lo mismo y se quedaría como si fuera un armario le pongo cinta de doble cara más finica de medio centímetro y luego refuerzo con con pegamento que aunque ha ido super super rápido pues no se ve ahora es como siempre cinta doble cara y pega y luego acordarse de entintar ahora pasamos a la siguiente hoja voy eligiendo ahora cuáles son los papeles que quiero ponerle cogiendo más cartulina siempre cojo de los restos nunca yo nunca tiro los restos que me sobran porque de ahí voy aprovechando y voy sacando para hacer los desplegables para hacer los tarjetones para todas esas cosas y no me gusta tirar la cartulina por eso no veis ahora mismo de ahí de un tarjetón de otro álbum que estoy haciendo he podido aprovechar para poder sacar los desplegables para esta hoja entonces no hay por qué tirarlo que se pueden utilizar vamos ahí si le hacéis pausa al vídeo vaya a ver las medidas le recortó un poquito las esquinas para que no se quede tanto papel pongo cinta de doble cara de la fina de la de medio centímetro un poco de pegamento y le voy pegando marco con la plegadora y así podemos hacer pues infinidad de desplegables un y unos con otros lo que pasa que yo pues lo he hecho a la medida de la de las fotos que tengo pero podemos y podemos ir haciendo todos los desplegables que nosotros queramos ahora lo que yo voy a hacer es para que me coincida porque como me gusta tanto ese papel he cogido otro igual y la parte de abajo la he medido y la parte de arriba también entonces para que me coincida cojo dos papeles del mismo y así se va a quedar como si fuera solamente una hoja dibujo abajo dibujo arriba ahora entintamos veis y ya voy mirando el papel que tengo que cortar lo cojo a la medida según voy haciendo pues lo voy lo voy marcando con la en la cartulina y así sé lo que lo que tengo que cortar en tinto y ya pues voy poniendo por veis ahí os enseño las medidas que si le hacéis pause al vídeo vaya a ver la medida exacta por si queréis por si queréis por si queréis hacerlo exactamente exactamente igual que el mío y ahora pues es lo mismo y poniéndole cinta de doble cara y pegando los papeles la verdad que se puede hacer en un álbum nos pueden coger muchísimas fotos haciendo haciendo cascadas y haciendo desplegables nos pueden coger muchísimas fotos está este álbum al final tiene más capacidad la capacidad de la de la 11 fotos que que pienso que le voy a poner al principio luego al final me cogen más y es que necesito más pero viene bien la verdad que viene bien porque tenía ahí por ahí una foto sueltecilles y lo voy a meter en este álbum ya voy cerrando hojas terminando con lo que voy teniendo y así voy viendo los papeles que me van sobrando y a los que le falta todavía puedo por decorar ahí le he puesto los imanes por la parte de atrás porque la verdad que también es un cierre que se queda muy bien así con el imán y ya veis lo fácil lo sencillo que puede ser esta es la parte de las tarjetas la he dividido en dos le corta un poco y van a ser por los laterales ya estáis viendo que el proceso es el mismo pegarle cinta de doble cara si queréis echarle pegamento pues le echéis y si no pues pues no no pasa no lo pasa que si le estáis pegamento tendréis que esperar a que seque porque si no el papel se curva la cartulina también aquí es donde he dicho que que aprovecho he hecho tipo daica qué es un papel decorado pero yo lo he hecho tipo daica para decorar una hoja que estaba que era de un solo color que se quedaba muy sosa y así pues he hecho tipo bolsillo como si fuera un bolsillo pero para enganchar una foto ahí en medio y creo que pues ya es súper chulo yo ya voy recortando de la página de que van las tarjetas para ir poniéndole algo de decoración que sabéis que no lo termino porque os lo enseñé en el vídeo de en el vídeo anterior a este que no está terminado porque hasta que no ponga todas las fotos no lo voy a terminar de decorar pero ahí sí cojo alguna y la voy decorando y ya esto va a gusto podéis ponerle flores podéis ponerle mil cosas ahí es donde marco a medio centímetro a cada lado en el lomo y luego va a centímetros para que la hoja vayan todas iguales le pongo también cinta de doble cara y le he hecho el taqui y entonces donde he hecho las marcas es donde tengo que apoyar el centímetro que hemos marcado de cartulina así pues lo hacemos con las cuatro hojas es muy fácil que este álbum y esta clase de poner las hojas del álbum es súper sencillo la verdad cuanto más grande el lomo pues más hojas nos cogen pero siempre acordarse de que tenéis que dejar medio centímetro a cada lado para que tengáis un poco de juego ahí con las fotos acordarse que luego al llenarlo bueno chicas pues mirad aquí está el resultado le he troquelado en cartulina craft la palabra verano le he puesto igual que le he puesto en la segunda página cinta de esta que es de del aliexpress aquí le he puesto un lazo un braz un char aquí no sé cómo se llama esto pero es para meterle luego ponerle aquí la fecha le he pegado con silicona que mira por cierto los restos donde están la página la he decorado con diecast que llevaba la colección solamente le he puesto este este y este y mirad por dentro las hojas que me han ido sobrando aquí le he hecho bueno vamos a ver un bolsillico ¿veis? este es el tamaño de la foto este es el bolsillico este no, este es de decoración aquí va con los imanes aquí también va así y así para ponerle otra foto luego aquí también le he puesto otro para luego ponerlo así bien puesto no tapar a la a la mujer luego aquí pues va la cinta esta ay que me he roto una flau que soy he sido salvaje aquí bueno aquí no por la parte de dentro que luego tendré que ponerle una cartulina blanca para ir encajándole entonces aquí nos cogen otras tres fotos aquí otra y os enseño las demás aquí otra no le he puesto nada de decoración pero tengo aquí que me han ido sobrando para no hacer tan largo el vídeo este se levanta así y así aquí lleva para enganchar otra foto para ponerle más daicas aquí otra cartulina blanca que tengo que ponerle aquí otra para luego enganchar las fotos vale aquí otra con los daicas esta también se abre así vamos a poner una aquí otra aquí que esta la he dejado así en tipo bolsillo veis y por último pues ya tenemos esta y aquí pues también le podemos hacer un bolsillico que ya se lo haré yo más adelante para que no se haga el vídeo tan largo y ya por detrás pues como habéis visto lo he entintado todo todas las páginas están entintadas y nada espero que os haya gustado el tutorial y que se animéis a hacer algunos me despido de vosotras hasta el siguiente vídeo adiós un saludo un saludo